Atención, habitantes de San Rafael Calería y comunidades circunvecinas, el Ayuntamiento de Córdoba te invita a la Feria Binacional de Salud, que se realizará el sábado 6 de julio a partir de las 10 de la mañana en la Escuela José María Morelos y Pavón. Se ofrece consultas médicas de especialidad, nefrología, oftalmología, medicina familiar, angiología, pediatría, urología, psicología, nutrición y ginecología. Asiste desde temprana hora con tu identificación oficial y documentos que tengas de estudios clínicos o radiografías. Córdoba, juntos por el renacimiento.